Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Dama de largos cabellos, ¿sabes que debo partir con el rojo amanecer? ¿Deseas verme lejos? Cruel dama de largos cabellos, di, dama de largos cabellos, si sabes que con el rojo amanecer debo partir. ¿Por qué o por qué te ruborizas así? Cuento de hadas japoneses de Grains James es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa de fomento lector radial, La República de las Letras de Antofagasta, para la región Chile, Latinoamérica y el universo en expansión. Acelerado. Bernardo. Bernardo está de vuelta, profe. Sí. Volvió de su periplo por el desierto. De su travesía. Sí, era necesario. Sí, la larga travesía por el desierto. Cuarenta horas. No estuvo el Bernardo en nuestro programa, nuestro polémico programa de Jorge Varay. Programa estrella. Sí, estuvo estrella. Bien, bien interesante y... Sí, recibimos muchas interpelaciones, flores, estábamos como en la barra. Sí, los matazos. Sí, vi unos piedrazos por Twitter por ahí también. Sí, pero también flores. Sí, lo cual está súper bien. Sí, está bien. Bueno, al menos la gente nos escuchó por primera vez. Bueno, oye, hoy día vamos a revisar un texto. Dijimos, el Bernardo nos invitó, nos dijo escojan y escogimos. Mal. La historia de nuestra vida. No, las malas elecciones son lo mío. Un cuento de hadas japoneses. No van a encontrar en este texto ni hadas ni atisbos siquiera a estos valores estéticos tan particular que tienen los japoneses. Eso, de entrada, mi modesta opinión. Yo no sé, chicos, qué les pareció a ustedes. Espéjate, para que hablen. Es una selección y traducción que está realizada por Gladys González, ella, del libro Green, Willow and the Other Japanese Faint Tales. Alguien sabrá inglés, sabrá cómo se dice. Que es del año 1910, de esta autora que nacía en Tokio, pero de padre militar. Un Grace James. Británico, que nació en el año 1882 y que falleció en el año 1965. Es una hermosa edición de la editorial Libros del Cardo, que parece que es de Catalonia, ¿o no? Creo que sí. Parece que sí, porque vi que Catalonia lo había publicado y tiene unas hermosas ilustraciones de Camila Palavechino. Aquí nos encontramos con una antología de relatos extraídos del Kojiki, que es el Registro de Asuntos Antiguos del Japón. Son relatos de folclore japonés que son transmitidos en forma oral de generación en generación. Y, además, chúpate esa, con perspectiva de género. Entonces, fue lo más trágico de todo. Cierto. Mira, no son de hadas, no son japoneses, ni tienen perspectiva de género. Pero tengo, hay una explicación para eso. De hecho, la conceptualización del concepto de cuento de hadas, valga la redundancia que ya lo dije como tres veces, es una mala generalización occidental del tema de este tipo de cuentos. ¿Por qué? Porque el concepto de cuento de hadas se usa por primera vez a finales de 1600 para hablar de cuentos que eran de la tradición oral, que se les contaban generalmente a los niños, que tenían ciertas características particulares. Y, de hecho... Además, una tradición nórdica, porque de hadas no se habla en la cosmología... Es que ese es el punto, porque... Plurinacional. Autores, así como uno que conoce estos autores poco conocidos, como Tolkien, por ejemplo, dice, oye, ¿sabés qué? Es súper innecesario que usen el concepto de Tolkien, porque las historias en sí mismas se subentienden que están instaladas o se desarrollan en un contexto de tierras de fantasías, donde las hadas vendrían a representar una cuestión más mágica, sobrenatural u otras cosas. Pero se le asocia la concepción de hadas porque es como, ah, el cuento infantil. Y eso se ha ido reforzando sobre todo con cuestiones como Disney y, bueno, y la instalación de un ideario, insisto, muy nórdico-occidental. Pero incluso teóricos literarios como Svetlantodoro te dicen, oye, ¿sabés qué? No, el cuento, son cuentos que tienen características particulares, que no son igual a los cuentos fantásticos, a los cuentos maravillosos que tienen otra rama, sino que son cuentos que tienen sus características particulares y son relatos relativamente breves, siempre. Por lo tanto, esto de cuentos de hadas, sí, es una mala generalización. Sí, bueno, a mí no me pareció de hadas, ni menos que... Es que no hay hadas. Es que no había hadas. Es otra cosa. Además, claro, o sea, no tiene mucho que ver con la tradición japonesa. Nosotros somos bien fanáticos de algunos autores japoneses, Tanizaki, Kawabata, Michina. Es que es puro conguerra. Pero sí, pero también Murakami. Bueno, de Murakami no lo hemos hecho nunca. Murakami, ¿no? No. Pero hay que decir que ellos también han sido tildados como de occidentalizar la literatura japonesa. Hay toda una corriente y se estudia de ese modo. Y, bueno, a mí lo de cuentos de hadas, lo que pasa es que me produjo ruido porque siento que es como para vender esta cosa de... O sea, uno ve la tapa del libro y uno dice, ay, debe ser encantadora. Es decir, a ver, estos relatos que se sacan del Coyigui, que es justamente lo que nosotros entenderíamos acá en Latinoamérica como el Popol Vuh. Para que se entienda, es un emperador para validar su posición así como de divinidad. O que viene, desciende de la divinidad y dice, ay, por favor, loco, júntame todos los relatos en un texto y... Júntame todas las fake news. Exacto. Y hagamos un libro. Que es lo mismo que hace, ¿cómo se llama este Francisco, el fray Francisco Jiménez? Con los relatos de los mayas y chicas. Cuando los encuentra. Y resulta que esto oficial, o sea, técnicamente son relatos de la tradición oral. Lo mismo que hacen los hermanos Grimm y otros que nosotros, o sea, no nos vienen a hacer estos relatos amables y buena onda. O sea, ya hablamos del profe, ya como antes de empezar el programa ya nos tiraba así como del tema de la misoginia, de las estructuras que tienen, de los cuentos que son medios extraños, pero también tiene que ver con que nosotros estamos mirando desde los zapatos occidentales. Porque es otra mirada que viene a mostrar una cuestión totalmente distinta. Y, como para cerrar mi odioso comentario, también a nosotros nos gustan esos japoneses que son los melancólicos, muy posguerra, muy de... Ay, ¿cachai? Porque nosotros somos básicamente eso, ¿cachai? O sea, como los perdedores que nos gusta sentarnos a mirar la pelusa del ombligo y decir por qué existimos, ¿cachai? Es básicamente eso. ¿Nos molesta cuando...? Sí, pensaba... Cuando uno empieza a mirar el libro y le empieza a encontrar bonito la edición, las ilustraciones, la tapa... Es porque el libro no tiene mucha carne. Y me pasó con este texto, que además es una reducción, porque la edición original de Grace James de 1910 son 38 relatos. Son 38 relatos, claro. Y aquí son 7, que los eligió... Gloria Gladys González. Claro, uno entiende muy bien cuál fue el criterio, pero tú lo seleccionó. Entonces, da la impresión que esto responde más bien a ciertas modas, porque está muy de moda, yo lo veo, digamos, en mi estudiante, está muy de moda, digamos, toda la cultura oriental. Los mangas. Los mangas japoneses, coreanos, digamos, todo eso está muy presente. Entonces, claro, esta edición, que está, me siento, muy bonita, yo creo que responde más bien a eso. Pero, claro, es bien engañoso todo. Ahora, por supuesto que los cuentos, esa estructura que ustedes mencionaban respecto de cuentos, son una cuestión súper inseparable respecto a lo que es una construcción cultural. Porque muchas veces, de alguna forma, estas narraciones que se han transmitido desde siglos, han ido mutando, han ido, digamos, abastando formas de ver la realidad, y en otras han mantenido cierta esencia. Pero siempre tienen, digamos, el objetivo de transmitir algo de sabiduría, alguna lección moral, otras veces algo de costumbre y rasgo de la sociedad de la época. Pero, claro, en este caso hay mucho occidentalizante, hay mucho occidental. Ahora, se supone que esto viene del Kohiki, que en alguna forma son este registro de cosas antiguas. Pero, claro, uno queda con la impresión de que es excesivamente occidentalizante. Lo que pasa es que también tienes que ver que es esta autora, Grace James, que nace en Tokio, vive hasta los 12 años ahí, y luego se devuelve con su familia a Gran Bretaña. Lo que significa que ella captura esta oralidad, no desde el lugar de enunciación, de ser japonesa, lo primero. Lo segundo es que ella los escribe en inglés. Y luego son traducidas por Gladys González. O sea, ella los edita, los selecciona y los traduce al español. Entonces, en esa vuelta, o sea, imagínate, Grace James lo escuchó alguna vez siendo niña. Se fue a Gran Bretaña. Ella fue una prolífica escritora. Fue una folclorista rescatando el folclor muy importante en su época. Claro, ella va y escribe esto que alguna vez escuchó, que lo tiene que haber estudiado, no sé qué. Pero de un lugar, que aunque haya sido su lugar natal, su padre era un oficial británico en Tokio, o sea, no era una japonesa. Entonces, ella los captura desde su mirada occidental, los escribe en inglés, en este libro más grande, y después viene alguien, 100 años después, 112 años después, para ser exacto, los edita, hace una selección y los traduce al español. Entonces, yo no sé qué tanto habrá ahí de, claro, ya hay como los nombrecitos nomás de la cosa. En los tiempos que estábamos por Zoom, alguna vez hicimos un libro que se llamaba Estupor y temblores. De la... De la... De la Amelino Tom. Sí. Que también quedamos con la misma sensación. También recién cuando estaba hablando me acordé de ella, porque ella era, es su pasantía. Claro, su pasantía. Que hace en Tokio. Y también quedamos así, igual. Sí, entonces me genera la misma sensación. Así que... Ya, ¿hay que ir al tema? Sí, hay que ir al tema. ¿Quién empieza? No, yo no, porque el mío es demasiado bueno. Ya, yo empiezo. Necesito leer. Modo melancolía, ustedes ya saben, sigo con pena, así que vamos con... Pero ahora amigo de Varady. Ah, por supuesto. Tienes menos pena, es una pena más valiosa. Así que vamos con una canción que está traducida en japonés, así que ojalá que nuestro radio controlador nos pueda ayudar a poner la versión en japonés, que es Antes de ti, del amor, la fe. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que te haya visto No hay nada que te haya visto No hay nada que te olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene la capacidad de transformarse en este caso que generalmente se transforma en una mujer joven, que sea que por una parte son protectores de lugares o por otra parte son espíritus muy traviesos que es lo interesante de este cuento que además que es quizás el más conocido de todos en occidente que está asociada a una leyenda que volvió a resurgir en marzo de este año ustedes dirán ¿por qué? ¿por qué? porque en marzo de este año apareció en las noticias que aquella roca que habla el cuento que viene de la tradición que mide casi dos metros y ocho de circunferencia apareció rota y fue noticia a nivel mundial ¿por qué? porque la leyenda del zorro o en este caso de la mujer zorro atrapada en esa roca se había difundido tanto que la ruptura que se haya quebrado esta roca significaba que el espíritu se había liberado y podía traer tragedias o podía ser finalmente que el espíritu había ascendido y se había liberado y eso fue marzo 2022 y de hecho desde los diarios de Japón hasta el país el clarín y acá en Chile la tercera salió mencionada así como prepárense porque va a quedar la Fox va a quedar la Fox a propósito ahí mi día 2021 profe si bueno en torno a ese cuento que además tiene porque en el fondo es ya que estamos haciendo referencia al último cuento que es Tamamo la dama zorro bueno supone que es Tamamo que es llevada por un comerciante a este palacio real donde muestra estos dotes como aprender todo el arte o sea no sé poesía música aprende de todo y obviamente el emperador se vuelve loco por Tamamo tanto así que abandona sus deberes cosa que por supuesto es muy castigada y aparece un sabio que expulsa la expulsa de palacio y ella toma la forma de un zorro posteriormente se refugia en esta piedra a la que hacía referencia recién Bernardo que se rompió este año y es ahí entonces claro y queda todo como maldecido alrededor el río que se yo todos se envenenan que se yo y después aparece otro sabio que le entrega elementos para iniciar como este viaje de purificación y arrepentimiento entonces a propósito de eso yo trataba un poco de hilarlo con otros textos y hay un texto que es bien occidental pero para este caso nos sirve bastante que es Víboras, Putas y Brujas de... ay el profe me encanta y yo ya acabé de destapar que leyó cuentos de hadas japoneses a través del de Víboras, Putas y Brujas de la... no es Roberto Suazo que es un chileno si no lo regalaste dice tanto el aprendizaje como la experiencia de la culpa son enfatizados en los procesos de socialización de las mujeres lo que sencillamente equivale a decir que a las mujeres se las educa sentimentalmente en la aceptación de una condición defectuosa y en virtud de ello necesariamente subordinada este aprendizaje no ha hecho más que robustecer la maciza construcción tradicional del género femenino occidente lo que ha favorecido la interiorización de ciertos rasgos de carácter tales como el predominio del instinto sobre la razón la frivolidad la debilidad la falta de control lo que traería consigo la necesidad de sumisión y la dependencia que han de ser entendidas como rasgos naturales heredados por las hijas de Eva y ahí está un punto súper importante que este libro sí puede servir para hacer una lectura crítica desde la lectura infantil porque efectivamente son textos muy sencillos de leer son cálidos son textos cálidos encantadores claro lo que pasa es que uno ve japonés y uno te dice no michima kawabata tanisaki el encantador el cortador de cañas entonces uno no sé se ve el río estos paisajes la preocupación por lo estético y son otros valores estéticos y eso que nosotros también leemos estos autores que también son acusados de estar súper occidentalizados pero sabes que efectivamente lo que mejor uno puede hacer es una lectura crítica entonces los textos son tan encantadores que efectivamente tú te puedes llegar a un público y desde ahí ejercer esto que tú acabas de hacer bellamente profe como todo lo que haces de hacer una lectura crítica además le metiste marco teórico ¿cierto? no como desde este discurso medio ramplón y es súper interesante también porque hay que mencionar que bueno Japón tiene una lectura además de que tiene temas bien conocidos respecto al tema laboral la explotación y otros la misoginia siempre está muy presente y es llamativo como se hizo un tránsito desde un punto opuesto ¿por qué lo digo? porque ya que mencionábamos el Koyiki que este compendio de cuentos o sea de textos cosmogónicos y mitológicos y teogónicos también reúne cuestiones de la creación del mundo los mitos del surgimiento de los hombres y de su relación con los dioses en la sociedad primigenia donde no había un lenguaje establecido donde la oralidad era la la base de toda la comunicación existían mujeres narradoras que se llamaban las catavires ellas eran las protectoras del conocimiento y de hecho eran de las figuras más importantes que tenía el Japón de ese tiempo que una vez que aparece este libro el Koyiki y se empieza a generar una escritura el Koyiki se escribió en primera instancia se estaba escribiendo en primera instancia en chino y los libros anteriores se escribían en chino y el Koyiki es como la primera el primer intento de empezar a rescatar el lenguaje base que hoy día conocemos como japonés poco a poco empieza a tomar relevancia la figura de los hombres y empiezan a quedar las mujeres en segundo plano hasta lo que conocemos hoy en día por lo tanto es muy interesante también desde esa mirada que hace el profe de decir mira sabés que esto si tuvo un tránsito y como todo siempre hay una fluctuación de la posición de hombre y mujer respecto de uno de otro pero hay que decir que en estos textos en estos textos desde el 1 al 7 está súper presente la construcción socio-afectiva femenina de esta mujer en búsqueda de la complementariedad fundamentalmente está en permanente en mente o sea todos son objetos del deseo o sea esta mujer como diría la Simone de Beauvoir como esta otra es el otro del hombre entonces está expuesta a la mirada masculina incluso es es literal o sea hay uno de los cuentos donde la arreglan y la exhiben a estos pretendientes que está donde se suicida la dama de una se llama claro donde se donde decidirá el río sí a eso yo hacía referencia con la selección porque son 7 cuentos de 38 y me da la impresión por lo que estuve leyendo que el rango de estos 38 es mucho más amplio que esta construcción femenina hay otros elementos también moralizantes otros que tienen que ver con objetos qué sé yo pero aquí aquí no es muy moralizante es decir como está súper presente están además yo encuentro y acá lo anoté porque les voy a leer un poemita y de ahí voy a ir a mi tema porque Hércules ya no está haciendo ceñita es que mira podrán no ser cuentas de hadas ni menos de japoneses pero sí son cuentos de amor son todos cuentos de amor ya mira y acá hay uno bueno en este mismo la dama Dunay no en Tamamo la dama Zorro el vino es dulce pero el gusto es amargo no pongáis vuestros dientes en el caqui dorado ya que su corazón está podrido bella la flor escarlata del lirio muerto no la arranquéis qué es la belleza qué es la sabiduría qué es el amor no se dejen engañar son solo hilos en la tela de la ilusión ahí sí hay algo bueno voy a ir con Forever Law de Gary Marlo love it has so many beautiful faces sharing lives and sharing days my love it has so many empty spaces I'm sharing a memory now I hope that's how it stays now I'm deep inside love I'm still breathing she is holding my heart in her hand I'm the closest I've been to believing this could be love forever all throughout my life all throughout my life the reasons I've demanded but how can I reason but the reason I'm a man so many times I've been to be for you Oh, yeah In a minute I'm made into horror In an hour I'm cold, cold as stone When she leaves it gets harder and harder To face life alone Now my dreams are filled With times when we're together Guess what I need from her Is forever love Ooh, ooh, yeah Ooh, 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 yeah Ooh, ooh, yeah And I feel forever love Ooh, 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 ooh Por la luz Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Y así la doncella descansó en el cementerio. Los leales campeones la custodiaban ya que los habían enterrado junto con sus arcos de madera blanca y sus excelentes armaduras y sus lances y sus brillantes espadas. Y no se olvidaron de depositar en la tumba todo lo que es necesario para adenturarse a la tierra del Yomi. Cuentos de hadas japoneses de Grace James es el texto que revisamos hoy día en la República de las Letras de Antofagasta. El profe contaba ahí la parte donde se lanzan al río. Esa es la dama de Unai. La dama de Unai y al final, no, y después hay una cosa después que sigue, el texto que tú leíste, que dice que así como, bueno, finalmente es solo una niña. Claro, no importa. No, sí, es terrible. Sí, porque ese, como tú señalabas, parte con como esta bella mujer, tan bella como una deidad terrestre. Y este viajero que recibe, porque está también muy presente ese tema de ser como un buen samaritano, de recibir a esta persona que, no sé, pide ayuda, que no sé, está viajando y necesita ser, no sé, recibida con pasar la noche. Está en varios cuentos eso presente. Entonces, este viajero es recibido por los padres de la dama y ahí, en algún momento, él lanza como un designio, que va a haber como una especie de pelea y una tragedia por su belleza, porque además el tema es la belleza. Porque, ya, bueno, espérate, dame un segundo, porque ahí está presente uno de los grandes tópicos que se ha construido en relación a la construcción del género femenino, que es la construcción de la fe en fatal. Sí. Y que eso está muy vinculado, que si nosotros vamos así como si fuéramos a la, la lectura crítica, desde la crítica clásica, está esta construcción de que está esta mujer, esta mujer María, esta mujer de tipo María, ¿no es cierto?, la mujer que es casta, que es pura, y por otro lado está esta mala mujer, la mala víctima, por ejemplo, en casos cuando presenciamos casos de femicidio, que es esta mujer que, esta belleza es usada, es un mal para el hombre, para este uno que es el hombre. Entonces está esto, o la mujer, está muy vinculado al caso de las mujeres que hacen lo que quieren, que están separadas, que están divorciadas, que hacen de su día lo que quieren, que salen en la noche, que se embriagan. Entonces, eso me llamó harto la atención, porque está súper claro la belleza como parte de una fatalidad, ¿cierto?, usada como una fatalidad, pero no para ella, no para sí misma, sino que porque es causante. Es un tópico. Es un tópico literario. No, y aparece mucho en textos, sobre todo, insisto, desde la época imperial hacia adelante aparece mucho. Exacto. También en el mismo texto que leíamos de Tamamo, la dama zorro, ocurre exactamente lo mismo, entendiendo que hay una cuestión sobrenatural detrás, pero es la belleza utilizada finalmente contra, en este caso, un gobernante que termina enfermándose. Claro, lo que pasa es que el tópico de la fin fatal está justamente construida sobre la mitología. Exacto. Por eso se convierte en un tópico. O sea, tienes desde Lilith, ¿cierto?, pasando por Salomé, esta mujer que en la Biblia pide la cabeza de Juan el Bautista, y así, o sea, y luego ahí pasa a figuras de la vida real. O sea, Madonna puede ser considerada una fen fatal, evita, de algún modo, a pesar de que ella trata como de cruzar, pero finalmente termina... Siempre se vinculan esas características. O sea, cada vez que... Hay una mala correlación, finalmente. O sea, cada vez que directa o indirectamente ocurre un suceso en relación a la figura de una mujer, se le asocia este tópico, que es una cuestión muy cultural, malamente, por supuesto. O sea, hay una construcción cultural en contra del género. Y es transversal, que eso es muy importante. Nos fuimos quedando en silencio. El profe estaba muy concentrado en su... Sí, estaba buscando porque... Bueno, estaba mirando el texto, porque también hay referencias a Lilith también en este otro texto del que... Lo que pasa es que Lilith es la madre de las madres de la... Porque ella es la primera esposa de Adán, ¿cierto? Y lo abandona, y se va por ahí. Mira, ¿sabes qué? Saltando a otro tema, yo qué es lo que eché de menos justamente todos los demás que tiene el Koyiki. Porque, o sea, nosotros hicimos acá en la República el Popol Vó. Hemos leído y hemos trabajado en distintos momentos con mitos de otros contextos occidentales. Y pucha, qué rico encontrar, insisto, sea misógino, sea complicado, ver ese reflejo de una sociedad en particular. La complejidad. La complejidad, las capas que existen ahí. Yo creo que justamente una de las razones que justifican un texto como este es exactamente eso. O sea, que esté rescatando una mirada esencial de una sociedad que se construye en base a otras. Porque el sincretismo en Japón es muy potente. O sea, todas las culturas que le rodeaban a la isla contribuyeron para formar lo que son. Y de hecho, por ejemplo, la explicación de Mircea Eliade, uno que siempre citamos cuando hacemos mitos, es justamente que un texto de este estilo es aquel que muestra el comienzo de algo. O sea, los mitos son fundacionales. Y las relaciones de estas fuerzas sobrenaturales con los humanos. Aquí casi lo encuentro simpático. Ya, como que no pasa más de una anécdota. Y es justamente porque está tan fragmentado, está tan descontextualizado, que no... O sea, yo honestamente prefiero verme todas las películas de Miyazaki, de Ayaho Miyazaki, y creo que voy a tener un poquito más de cercanía y voy a empaparme un poquito más con esa mirada de Oriente que con este texto. Y no porque sea malo, porque, insisto, este es un texto que puede ser muy interesante para trabajarlo con niños más pequeños. Pero no pasa de ser eso, de una anécdota. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista de la crítica literaria, o sea, de meterle crítica, de una lectura crítica con los niños, puede ser súper valioso. O sea, porque en el fondo es un poco Disney, porque parece... O sea, naturaliza. O sea, ¡ay, final feliz! No sé, el tema de la medusa, que yo espero que alguien lo lea más rápido. El tema de la medusa es de verdad brutal. O sea, dije, pero Dios mío. O sea, y eso es que nosotros, no sé, o sea, tenemos súper claro, amamos a Nabokov y Lolita de Nabokov. Qué brutal es eso. Y siempre estamos al lado de los funades. Sí, pero... El texto de la medusa se llama Medusa... La medusa emprende un viaje. Y en el fondo, el resumen es, en el fondo del mar, reina el rey y la reina dragón. Ella, la reina, se enferma y en un capricho, en el fondo, solicita un hígado de mono para poder sanarse. Claro. Porque ya, y por todos lados, no es que efectivamente sea así, sino que de repente como que ya, a ver qué puede hacer. Ya quiero un hígado de mono. Una cuestión así imposible. Tráiganme nueces de... Claro, una cosa así. Chocolate de félula. Y entonces, el rey se reúne a la medusa, que es la única que tiene las patitas, digamos, para caminar sobre la tierra. Aún. Aún, claro. Claro. Pero además, hay otro elemento, que en el fondo es la medusa, que no presta atención a los libros de la escuela. Entonces, es súper fácil de engañar. Entonces, siempre le decía... Porque es analfabeta. Claro. Entonces, siempre le decía que la abuela, digamos, le advertía que si no ponía atención, le iba a pasar algo malo. Entonces, finalmente, ella nada, se lo orilla y sale, digamos, y encuentra a este monito. Encuentra un monito. Y la idea es traerlo engañado y llevarlo, digamos, como arriba montado, digamos, el mono y llevarlo al fondo del mar. Pero obviamente, ella termina siendo engañada. Pues el mono, digamos, dice que, no sé, que se le perdió el hígado y que, no sé, venga a buscarlo otro día. Y ella llega con esa respuesta. El rey, obviamente, se indigna con esa respuesta y ordena moler la palo. Que es terrible, porque además, es más terrible incluso de lo que habla el profe Consul, suele acostumbrar. El mono y la medusa se despidieron amigablemente. En cuanto a los ojos del rey dragón se posaron sobre la medusa, le preguntó, ¿y dónde está el mono? Voy a volver a buscarlo otro día, dijo la medusa, y le contó lo sucedido. El rey dragón fue presa de un aire incontrolable, llamó a sus verdugos y les ordenó golpear a la medusa. Rómpanle cada hueso del cuerpo, gritó, déjenla hecha gelatina. Ay, el triste destino de la medusa. Ha quedado hecha gelatina hasta el día de hoy. No, y además después de eso, a ver. No, espérate, espérate, sigue. En cuanto a la joven reina dragón, ella casi muere de la risa cuando escuché la historia. Bueno, si no puedo tener el hígado de un mono, me repondré sin él, dijo. Dágame mi mejor vestido de brocado y me levantaré de la cama. Hoy me siento mucho mejor. Ahora, esa crueldad, o sea, a ver, hay notas de, o sea, a ver, en la literatura de Mishima, Confesiones de una Máscara, bueno, que es una autobiografía máxima, brutal, es muy brutal. Y tú encuentras situaciones de narraciones de crueldad, pero no esta crueldad. Pero es como feíbol o todo, ¿no? O sea, no, además, lo que pasa es que no podí tirarte esos tintes de maldad en este tipo de textos. En este tipo de textos, porque tú tenés que generar un contexto donde la maldad caiga. No, es que yo creo que eso puede ser hasta cierto punto, porque, oye, aló Charles Perrot, ¿cachai? Pero ojo, pero ahí la narración es... Pero, no, no, independiente de la crítica del tipo de pluma que pueda tener. O sea, los cuentos infantiles también brutales, o sea, también te cuentas... Sí, no, pero hay más carne, hay más sustrato. Es que yo creo que justamente hay un problema ahí, porque tiene que ver a lo que yo decía en un principio. Estamos mirando lo de los zapatos occidentales. Pero si te hagan cuantos occidentales, la galla británica. Está bien, no, pero que esto son traducciones de las traducciones de las traducciones malas de Japón. Sí, pero al que se los curió escribirlo igual ahí. Bueno, en fin, nos van a sacar los ojos. Dos mil años. Como Edipo, como Edipo con una cuchara. Hablando de mitos. Ya, voy con mi tema. Creo que no podía referirme, si no, al lugar común, como siempre, por supuesto, el rey del lugar común, no como el profe, que es el enamorado de este programa, se tomó al sitio. Y creo que hay que rescatar una época y unas canciones que se fueron muy bonitas. Sobre todo para aquellos que les gusta la cultura japonesa. Así que nos vamos con un tema del City Pop ochentero. Se llama Stay With Me, de Niki Matsubara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches Buenas noches Chao, chao Fue La República de las Letras Hasta la próxima semana Cuando nos reunamos En torno a los libros En un viaje imaginario Por un mundo sin límites A preparar las maletas Conducen Marce Mercado Francisca Navarro Bernardo Cienfuegos Y Cristian Campos Marín